Papi, ¿quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Ese, ese, ese, ese? ¿Ese, ese, ese? ¿Quién es? ¿Bacano? ¿Quién, quién? ¿El flow? El flow bacano. No, ¿le debe? ¿Por qué le da? ¿Quién es ese? ¿Bacano? ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama él? El flow bacano. Papi, vamos a cantar un chico. Dice. ¿Y el tipo se busca? ¿Y el tipo se busca? ¿El tipo viaja? No. ¿El tipo se busca? ¿Y el tipo se busca? ¿Quién es ese, papi, de la foto? El flow. Bacano. No la dañes, bebé. Míralo ahí. ¿Quién es ese? El flow bacano. Papi. Vamos a cantar la otra. Tú estabas como él. No. Te descarriaste. Y como un cochebón va a tener guabinarte. Me daste. Y el otro dice. Bahía swing. Papi. ¿Cómo tú dices? Vamos. Oye, oye, oye. Papi, oye. Bahía swing. Sí, sí, sí. Swing, swing, swing. Que bacano. Es bacano. Es bacano. Oye, bacano. Dale un besito al niño. Dale un besito a la foto. Dale un besito al niño. Dale una foto al flow. Dale un besito al flow. Un besito. Un besito. Ah, un besito lindo. Papi. Cántale el bulto. ¿Cómo es? Ay, qué lindo. Un besito. Mándale un besito. Mándale un besito a las mujeres del manzanillo. Un besito, toma. Un besito, un besito, un besito. Ah, un besito. Tíralo uno así. No, pero tíraselo, tíraselo a las mujeres del manzanillo. Tíralo un besito. No, no, tírao, tírao, tírao. Dile un besito así, mira. Anda, un besito. ¿Tú quieres pan de mamá Kenia? Llama a Manuel. Llama a Manuel. 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 Llama a Tati. 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 Llama a Tío, Tío. Tío. Llama a Padre, ¿no? Padre, ¿no? Padre, ¿no? Llama a Padre. ¡Guále! 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 Llama a Padre, llama besito.